¿Qué ha llenado de la vida de la vida de la vida de la vida? Para hacer el tratamiento me gustaría compartirlo con mis clientas porque eso no se lo pueden perder, una presencia femenina lo tiene que vivir. Pues la verdad es que me ha encantado, las formadoras yo creo que han sido las perfectas y Dili ha estado encantador como siempre y me ha gustado mucho, el sitio es que en sí ya tiene una magia dentro, entonces muy bien, muy bien y las compañeras, bueno, especiales. Gracias por ver el video.